¡Rogelio! ¡Abelino, ¿qué? ¡Rogelio, cago mi puta madre! ¿Qué pasó? Nada, ¿qué tal? ¿Dónde andas, Abelino? Aquí, poniendo las pilas a la policía por mi denuncia, que le quiero sacar billete, cago en Dios. Sí, va a sacar, va a sacar lo que yo te digo, va a sacar. ¡Rogelio, por mis cojones que le jodo billete a ese parvo! ¿Oíste? ¿Voy hasta la comisaría o aquí? No, ya salí, ya le puse las pilas ahí a uno. Vale, ¿dónde quedamos? ¿Vamos al casino a meter billete? No, yo no quiero ya, estoy hasta, tengo el culo ya quemado del casino. Bueno, pues, ¿dónde quedamos? ¿En mi casa, te parece? Venga, voy pa' ahí. Venga, voy pa' allí, yo también. Me cago en Dios. ¡Ah, eh, ayuda! ¿Qué carayos haces, tío? ¿Qué haces? Yo soy yo, joder. Me cago en Dios. Me cago en Dios, Rogelio, ¿vas loco o qué? Es una broma de fin de curso, joder. Me cago en Dios. ¿Qué tal? Pareces un bandido con la máscara. Sí, ¿qué tal, Charlie? ¿Charlie, qué? Quedó mudo. ¿Qué pasa? ¿Cómo que qué pasa? ¿Qué pasa? Pues el tiempo, ¿qué va a pasar, Charlie? Cago en Dios. Escúchame, que eso, ayer ya cogimos nosotros del mototaxi. Eh, Charlie, dime tu contraseña bancaria. ¿Cómo? Tu número del banco, joder. A ver. Le mandaste un aviso aquí. Sí, se lo dimos, sí, se lo dimos, sí. Toma, me vas a tener que comprar dos cuchillos, ¿vale, Charlie? Perfecto, perfecto, yo se lo compro. Le mandaste una toma de aire al pulmón o no? Sí, de hecho estábamos allí en la ferretería. Ah, en la satarrería. ¡Hostia! ¿Qué haces? ¡Ah! Perdón, perdón, perdón. Toma. Otra broma. Otra broma. Me tropecé con el cordón. ¡Ja, ja, ja! ¿Y esa moto? Es mía. ¿Pero lo llevasteis de paseo por ahí o...? Eh, no, allí mismo, allí mismo lo cogimos delante de él. Escúchame, ellos dijimos, escúchame, es la última vez que tú eres capaz de amenazar. A la siguiente está dentro de todo el río y la moto también. Y dice, sí, sí, perfecto, perfecto. No, pero eso siempre lo dice. Hay que meterle un puñalón que ya clavó. Le clavó el puñalón al Aristóbulo y a mí me dio un palizón, cago en Dios. Sí, pero la siguiente él sabe que está muerto. Y lo hace. Pero no, pero hay que mandarle una toma de aire. Yo le voy a contar el puñalón. Para que sienta el miedo de verdad, no solo palabras, ¿entiendes? No, no, si se cagó allí, lo harto estaba él y otro hermano más. Porque a nosotros también. ¿A que sí, Rogelio? A nosotros. Sí, sí, no lo voy a hacer mal. No sé qué, no sé cuál. Voy a matarlo. Oíste, acompañarme al hospital mientras. Siempre decía lo mismo y mira. Sí, sí, pues él ya sabe lo que hay. Si no sabe lo que hay, ya se lo explicaré. Abelino, la rodilla aquí. Estoy jodido, estoy en rehabilitación. Ahora voy yo, ahora voy yo. Vale. ¿Cómo llevas la rehabilitación, Abelino? Pues a ver, poco a poco, la verdad. No sé si voy a poder volver a jugar al fútbol, Rogelio. Bueno, a ver, tampoco jugabas mucho. Ok. ¿Cómo no? Era pichichi de la liga de soldadores. Sí. Ah, vale. Yo no sabía esa facilidad. Claro. Claro, jodí. Ahora me jodió, macho. Voy a perder el ritmo todo que tenía. Sí, te va a crecer más la barriga, Abelino. Ya verás. Ya, cago en Dios. Anda a beber vino todo el día. Sí, bueno, pues puedo jugar yo por ti. Sí, aunque yo tengo el jodido, el hombre, no puedo correr. ¿Tienes toque tú o qué, Rogelio? Bueno, yo toco, yo toco hasta que te parte una pierna, ¿entiendes? Ah, es de los que pasa o el balón o el hombre, no. Pero las dos cosas no. Claro. Una de las dos, jefe. Claro. Y eso me enseñaron a mí también. El hacha me llama. Sí. El segador. Sí. Cortacésped me llamaban también. Sí. Sí, sí. Cómo me gustan esos centrales, la verdad. Yo te entro a matar, ¿oíste? Pero a matar que si te va la cabeza, te abro la cabeza con los tacos. Hombre. La entrada más baja es a la rodilla. Paimela. Mira. Sí. ¿Qué te pasó? Estás tocado que te eran unas hostias o qué? Nada, que tengo unos granos en las ingles. Que me voy a mirar. Hostia, la chavalita esa. Te lo pegó o qué? Pues no lo sé. Andas a a f***ir. Voy a mirar. Y. Igual, fuiste ahí al отк ingenu공 o qué? No, no fui. Ahí te sientas y ya coges cualquier cosa, Amelino. Me cago, mi puta madre ¿Y tú qué? ¿Te cortaste el pelo un poco? Sí, me toqué las puntitas un poco Sí, porque no corto mucho Si no me quedo ya con el cartón al aire Sí, como yo, Abelino Te vas a quedar al final No, no, no Que aún tengo el pelo fuerte por atrás Bueno Lo único que tienes fuerte Es el cinturón apretado Eso sí, jodid Hay que apretarlo y meter barriga para adentro Si no, las chavalitas se asustan Y ahora que viene el verano ¿Cómo hacemos, Abelino? Porque a mí me está creciendo la barriga también Me cago en puta madre Pues bueno, más nos vale tener billete Rogelio, por lo menos Sí, como vayamos a este ritmo Ni billete ni Ni billete ni barriga Me cago en Dios Ni chavala, jodid Pues bueno, tendremos que tirar de otras cualidades Que tenemos, Rogelio Sí, el falo Somos guapos y somos gente agradable El habla, el habla, el único Claro, la labia Hay que tirar de labia, vale, Rogelio Sí, pero... Joder Sí, a ver, le tiramos de labia a ese Pero en el labio le damos Sí, yo tiro de labia Pero ella me tira de las tetas De lo que las tengo ya No, hombre A ver, oíste Yo te iba a decir Si querías Enganchar una Porque del único que ganamos Billete de una tienda Bueno, podemos ir a una tiendita Tienes Una navajita por ahí Tengo la navaja y el eletroscopio Vale, pues vamos a Vamos a La clínica Si tienes un eletroscopio Sí Igual te miro el riñón ¿Cómo lo llevas? Bueno Mírame Mírame el hígado A ver si puedo seguir tirando bien De vino Viva Jefito Vete para el garaje rojo Pille un tornillo antes allí yo Sí ¿Dónde anda? Pues ya lo tiré Por ahí que estaba tocado Fui a vender las bellotillas esas Sí ¿Qué tal? Ya vendí todo Bastante fácil, la verdad Ahí en la playa ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Mi puta madre! Rojo pasión Sí, rojo condón Menudo vinículo Rogelio Cago en Dios Sí, este hay que tenerlo antes de verano Vale Vale Con este sí que hay chavalita, sí Sí, para chavala Joder O sea, no tiene No tiene Chofliña No tiene sopa Pues habrá que echarle un poco de macarrón Aquí Sí Un poco de espagueti De hecho le vale Sí, un poco de salsa Por favor Una salsa Este le mete gasolina Hostia Va duro La última vez que habías conducido tú, ¿no? Creo que sí Pues Que nos habían jodido los dos Sí La verdad que nos jodieron un poquito Pues vamos a meterle ahora Vamos Esta la Está hecha ya Saltaste creo que tú Por la puerta Creo recordar Sí Me apoya la puerta La voy a dejar abierta A Avelino Agudió Cierra bien esta con pestillo Joder Parece Travis Pastrana ¿Qué dices de la marrana? A ver si me la presentas Claro Voy a echar aquí un poco de lenteja Échale ahí Échale ahí Dísela esto, creo No, esto es Bueno, le estoy usando gasolina A ver si va a ser 10 Y lo jodimos ya el motor Sale 98 en ton Para que tire más Sí No voy a pagar la gasolina Ahí la ves, chulo La gasolina La ves y no la ves Vale Yo creo que me estoy dejando 100 pavos al día en gasolina Sin exagerarte Al día Es que le metemos gas A la gasolina Sí Bueno, pues es lo que hay ¿No? A ver que me pongo aquí Una mascarita ¿Vale? ¿Cuál vamos? A este, no A otro Aquí están los cojones De este Vamos a ver A cuál vamos Entonces Hostia Tira esto para arriba Aquí A ver, chuli Esto coge Bastante Me parece a mí Si no te escapas Con esto, Rogelio Me cago Mi puta madre Sí me escapo Sí, Avelino Fua Me escapí yo ayer Con el Ayer o anteayer Hasta ayer En una putezo de mierda Con el Santana Con el coche roto Al 40% No sé ni cómo Jefito, ok Con Dios Ten cuidado Venga, abre No me lo creo No me lo creo Me cago en Dios Vámonos a esta Vamos ¿Por qué? Porque no puedo abrir La puerta de atrás Dale, dale ¡Te zumo! Venga Arriba las manizas Vale Eh, ¿a dónde vas Parvón? Ay, qué tequito Vale No Que no te vas Cabrón Cuidado Jefón Venga Enganchado en el pulmón Ya, vale Parvo No hay caja No hay caja Atrás No me jodas ¿Cómo no? No ¿Y esto? No hay No, no No le puedo enchufar aquí Ahí está La poli, la poli ¡Me cago en Dios! Eh Eh ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Bien Sí, sí, bien, bien ¿Qué tal? Pues muy bien Aquí intentando conseguir billete Ah, bueno Entonces Estamos complicados, ¿no? Eh Perdón Estamos complicados Porque si tienes que conseguir billete Que estás complicado Sí, está complicado La verdad Sí Bueno Coméntame un poquito Así por encima ¿Qué tal? ¿Cómo está el tendero De la tienda? Eh Pues bien No lo veis Mira Lo veo ahí un poquito A ver Espérate que me asomo Sí, lo veo bien ahí Sí, bien, bien Está bien Perfecto Pues dame un momentín Que ahora se queda aquí el compañero Hacer una cosita Y me pongo contigo A la negociación ¿Vale? Vale, vale Perfecto Entonces Perfecto Veo que Como vamos a este modo así Buena onda y tal ¿Qué te parece si te ofrezco Que puedo tener una salida limpia? Me parece bien Una buena persecución Bien, ¿no? Por supuesto Vale Porque solo tenemos aquí El coche este Que ya te digo yo Que va un poquito mal Bastante mal Así que te digo Eh Te parece Cuando tenemos Te explico No por activar parámetros Así rápidamente Y cuando tenemos la señal Salas con el tendero Tú y tu compi Os subís al coche Y comenzamos ¿Vale? Vale, muchas gracias Vale, tengo un momento Zonas no ¿Cómo? En las zonas no estipuladas Por el GPS Abuso de callejones Por los que no quepan el patrulla Ponen en riesgo Vuestra vida A la nuestra o a los civiles Os procede a activar Claverro ¿De acuerdo? Vale, muchas gracias Jefito Perfecto Pues volvemos a darle la señal ¿Vale? Cuando estemos ¿Estáis listos ya? Estamos más que listos Perfecto Pues Venga Hasta la anda A ver qué pasa Ya no ven la salida ¡Hostia! ¡Qué carayú! ¡Venga! ¡Oh Dios, qué mareo! ¡Sickle! ¡Dios! ¡Dios! Ya siempre en Perú. Solo con las vueltas ahí en la gala. ¿Cómo se la acabo de liar? Es rico, pero guay. Es como botón de banco en ese coche de mierda. Papá risi. Easy peasy. No, que fue por las vueltas que le di ahí, de mierda, te lo digo. ¡Ay, valga mi Dios! ¿El billete qué? Sí, ahora te doy. ¿Y el cuchillo, vale? No, pero ¿billetón o billetito? Billetón, la di ahí en la cajita. Ah, vale, vale.